Francisco Domínguez Brito dijo que el pedimento del Ministerio Público de 30 años contra Blas Peralta se debe a que el transportista en otras ocasiones ha sido vinculado en hechos criminales y delictivos. El Ministerio Público va a pedir 30 años contra esta persona. Esperamos que esos 30 años se cumplan. Es un crimen horrendo, intolerable, que no podemos permitir. Es una acción que en modo alguno una sociedad organizada puede tolerar. Domínguez Brito planteó además que existe la posibilidad de que se quiera utilizar algunos elementos en el caso para evadir la justicia, por lo que serán firmes y radicales durante el proceso. Utilizar esa fórmula para incidentar y otras fórmulas más para incidentar este proceso y evadir lo que serían las medidas que le corresponden. Asimismo reiteró que a los demás cómplices del caso se les juzgará conforme a lo máximo que establezca la ley. Parte del Ministerio Público no hay dinero ni poder. Nosotros vamos a mantener una actitud firme. Destacó junto a la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, la eficiencia en la labor de inteligencia para dar con los responsables del asesinato de Mateo Aquino Febrillet.